Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 3.48. Esta semana Maribel Verdú se enamora de Diego Peretti esperando que sea un hombre sin hijos. Pero la vida no es fácil, como lo demuestra Al Pacino en Señor Mangelhorn. Más peligrosa es la vida de Clara Lago y compañía en Extinction, sobreviviendo bajo la nieve. En cuanto a los directores con nombre, Jude Apatow sigue con sus comedias antirrománticas, con Y de repente tú. Leos Kagax nos trae un complejo romance en mala sangre y Guy Ritchie nos ofrece su acción con clase en Operación Ángel. A ver, hace cuatro años que Leti te dejó. ¿A vos no te gustaría conocer a una mujer, reazar tu vida, enamorarte? ¿Qué haces esta noche? ¿Yo? ¿Hoy? ¿Esta noche yo? Si hubiese sentido enamorada, no... Pareja, 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 pareja de padres maleducados con niño que no para un segundo. Un restaurante tranquilo, ¿vale? No veo toboganes por ahí, ni un menú infantil siquiera en la carta. Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás. Ya está bien, hombre. ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Hijos? ¿Yo? No, no tengo hijos. A ver si yo entiendo bien. ¿Vos desarmás y armás tu casa? ¿Depende de quién venga? No, es una locura. Es como tener un israelí y un palestino en la misma carpa. Tengo que cortar con esto. ¿Me estás escondiendo? Solo soy una tía moderna que hace lo que le apetece. La semana pasada me lo hice con este. Venga, dime guarradas. Salía del gimnasio. ¿Sí? Acababa de machacarme los cuadríceps. Vale. Llevaba unos shorts. Aún me temblaban las piernas. Esto te estás describiendo a ti mismo. Coño. Antes de juzgarme deberíais saber que me va a genial. Mis amigos son estupendos, mi apartamento es la caña y tengo un curro que me encanta en una revista para hombres. Amy, tu artículo sexo anal, prueba y verás, me encanta. Gracias. Nikki, quiero que investigues si el ajo hace que el semen sepa distinto. Oh, y ¿cómo se supone que voy a hacer si el...? Gracias, sois mi estímulo. Estados Unidos trabajando en equipo con Rusia. No sabía que eran tan amigos. Les dejaremos para que se conozcan. Te dejo que me sigas, pero es entrar y salir. Un trabajo limpio y mañana esto no habrá pasado. Eso no es propio de un ruso. Investigará a Victoria Vinchibuerra. Mandarán un ejército para detenernos. Pues recibámosles como se merecen. Es bueno para la misión que nos conozcamos un poco más íntimamente. ¿Qué significa eso? Que me gusta una mujer fuerte. ¿Quieres pelear? Yo no he dicho eso. Agárrate, cowboy. Para ser un agente especial, no estás teniendo un día muy especial, ¿no? Siento no poder quedarme para rematarte. Pero ya no queda ninguno. Todos los monstruos se murieron con el frío. Si se han muerto, ¿por qué sigues poniendo tantos candados en la puerta? ¿Eh? ¿Encuentra bien? ¿Ya vienes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué diablos está pasando? Están aquí. Están aquí. Vamos a morir todos. Nadie va a morir aquí. Querida Clara, cómo te añoro. No pasa un solo día sin que te eche de menos profundamente. Nunca me he sentido más vivo que cuando me mirabas. ¿Necesitas dinero? Tengo un préstamo si te hace falta. No necesito tu dinero. Solo he venido a ver a mi hijo. Oh, Fanny, perdona. Anoche no quería asustarte. Me gustaría coger mi barco con Fanny. ¿Sabes? Salir a navegar y... desaparecer. ¿Y qué haría yo sin mi amigo aquí? ¿Los viernes estaría muy triste? Sería genial si pudieras ser un padre. Eres un hijo de puta, ¿lo sabes? Sí. ¿Por qué odias a todo el mundo? Soy Cam. Nicky. ¿Quién eres? ¿Dónde le has encontrado? Él me encontró. ¿Dónde has aprendido a hacer parkour? ¿Sabes qué? Es un rollo peligroso. Puedes hacerte daño si haces el cabra. La próxima vez, no te quedes atrás. ¿Quieres tu talón o no? Necesito más pasta. A fin, bienvenido al sábado. Nuestro país es como... Dos mundos paralelos. Está el que ves ahí fuera. Y luego está este, protegido con muros. Aquí, todos somos libres. He estado pensando. Crearé una compañía. Es ilegal. Irás a la cárcel. Quiero tener el control de nuestras vidas. Tener un lugar nuestro para crear. Un grupo de danza clandestino. Creo que es una idea fantástica. Así que este es el grupo de baile. ¿Cómo has podido...? Siendo listos, quizá el último debería recoger la llave. ¿Os importa si pruebo? El baile puede ser cualquier cosa. Un adiós o alzar el puño a él. ¿Cuál es el único que te resta? ¿Cuál es el único que te resta? Bueno, a ti de payar. ¿Tú has dos semanas? Jean était le seul type avec des mains assez rapides pour réussir. Son fils, Alex, le fils de Jean. Jean disait qu'il était devenu presque aussi rapide que lui, avec ses mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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